Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar las correas. Muy importante seguir la indicación de la flecha que tenemos justo detrás del reloj en la parte baja. Ahora vamos a quitar los cuatro tornillos para acceder al interior del reloj. Quitamos la tapa principal que como vemos con el paso del tiempo ha tenido mucha suciedad y la tapa de la batería que también tiene bastante suciedad. Hemos aprovechado para limpiarla ya que la hemos desmontado. Nuestro problema era que el botón se quedaba enganchado así que hemos estado dando juego un rato para quitarle el freno que tenía. Ahora lo único que queda es volver a hacer los mismos pasos que acabamos de hacer pero del revés. Para volver a montar todo el reloj. Una vez lo tengamos todo conectado veremos que el reloj se nos pone de color blanco. Le conectaremos el cable de carga para iniciarlo. Como veis ya ha cambiado de interfaz con el que está cargando y ahora solamente lo desconectaremos. Obviamente porque no está cargado totalmente y ya se nos encenderá. Ahora al volver a poner las correas como veis tiene en la parte izquierda una zona de estrías. Pues esa zona de estrías es la última que tiene que entrar dentro del reloj. Muy importante seguir como ya he dicho antes la flecha que hay justo en la parte trasera del reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.